Pues la verdad que estoy muy contenta de poder anunciar que finalmente mi libro va a ver la luz Un libro muy bueno, titulado Mis días de vídeo ¿De qué libro? ¿De qué libro estás hablando? Y a diferencia de otros libros, de otros autores, el mío lo he escrito yo O sea, yo es un poco ahí donde pongo la... ¿Qué haces? ¿A quién le hablas? Yo como mucha gente se ha preguntado estos años dónde me está ocultando O a lo mejor no se han preguntado nada, no creo... No eres escritor, no eres director, no eres... Y en esta última etapa de mi vida lo que más he hecho sobre todo ha sido escribir He estado escribiendo El Bukowski de Mallorca ¿Y cómo se escribe un libro? Pues en mi caso lo que he hecho ha sido levantarme cada día y me he puesto a escribir Y a medida que iba escribiendo, el libro iba engordando, iba avanzando Y no me he dado cuenta y de repente me he encontrado con mil páginas ¿Usted está dando cuenta de la imagen de puto loco que proyectas? También para escribir lo que he hecho ha sido beber mucho café y mirar por la ventana He bebido cantidades ingert... Cantidades ingentes, no ingertes Viene abierto la nevera como un millón de veces y todo por no estar sentado ahí delante del ordenador Tienes mucho tiempo libre, eh He tomado café, eso ya lo he dicho creo, ¿no? Luego también me he estado documentando un montón sobre cine Porque el libro que he escrito es de cine Mis días de vídeo se llama Mis días de vídeo Muchas veces yo siento que soy una soltera no amargada de 60 años que vive sola con sus gatos Estaba escuchando mucha música clásica Que lo leí en alguna parte que lo hacen los escritores Los buenos escritores Menos mal que tengo a mi gata que me hace caso Si el libro va bien y me compran los derechos para la adaptación al cine Quiero que la dirijan los Javis Y Carmen Machi quiero que haga de mí Y Blanca Portillo va a hacer de mi hija Todo eso lo tengo ya en un PDF Y Blanca Portillo